Wow chicos, hemos encontrado un huevo de dinosaurio, pero que tiene más de mil millones de años y eso no es todo, es de un tiranosaurio 3, traes la madre Hola, Natela Crece, familia bienvenidos a un nuevo video en este canal, hoy vamos a abrir este huevo de Jurassic Park me parece que contiene muchas cosas de dinosaurios, así que quédense al final porque me ha dado muy bien ¿Y si estás preparada? Claro que sí, me parece super genial porque mira, está panpadeando ¿Será que habrá un dinosaurio dentro? No, pues habrá una gallina, mejor abrámoslo Mira, trae un mapa, mira chicos, trae un mapa Como pueden ver, es un mapa interactivo y acá se habla como huevo ¿Verdad? Sí, pero espérate, antes traes tus stickers ¿Qué? ¡Yo quiero este! ¿Como se llama? Un Tirano Santiago Rex Muy bien, te lo ganas No lo rompes Sí, señora, no lo voy a romper, está muy bonito Y la frente Uy, tu frente es muy grande Muy pequeña pues Mira, le queda así Te ves bien chistosa Vamos a traer esto Mira ¿Qué es eso? Trae otra bolsa Una bolsa, otra bolsa ¿Y cómo? ¡Un dinosaurio! ¡Albermán! ¡Miren chicos! ¡Wow! Es súper pequeño Mira de los dinosaurios que volaban Sí, acá dice que se llama Dinoraptor ¿Dino qué? ¡Raptor! ¡Ah! Está muy bonito Vamos a continuar con la bolsa Muchísimas gracias princesa Vale Por invitarme a esta aventura Me he venido súper preparado Para toda esta ocasión Y voy a iniciar yo sacando El primer objeto que se encuentra Aquí dentro de esta bolsa De Jurassic Park ¿Qué crees que va a salir? ¿Qué crees que va a salir? No sé, tal vez ¿Huevos? Pues es cierto que son huevos Pero son demasiadas cosas Que pueden estar aquí adentro Vamos a averiguarlos Demasiados huevos al parecer ¡Eh! ¡Mira esto princesa Vale! ¡Wow! Con cuidado No sabemos Qué cosas Podrá contener Pero si me hace Muy rara La textura Que tiene este huevo ¡Mira! Es como si fuera Un huevo radioactivo El color No es normal Sabemos muy bien Que un huevo Tiene el color Piel O es Blanco Pero un huevo azul ¿Será el huevo De un pitufo? ¡Mmm! No sé Pero antes de abrirlo Chicos Tienen que suscribirse Activan la campanita Y dejar un like A este video Unos 30 mil likes Con 30 mil likes Estaríamos demasiado contentos ¿Verdad? Bueno Vamos a destaparlo Y ¡Oh! Por Dios Niña No sé cómo te estás arriesgando Tanto Estás abriendo esto Sin guantes de protección ¡Mira! ¡Hay algo acá! Ven Déjame ver ¡Hay algo acá! Venga Espera 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 Ten cuidado Quiero que vean esto Detalladamente No es un dinosaurio O será un bichosaurio O sea un bicho Si no entendieron ¿Quieres detaparlo tú? Sí Bueno Ten mucho cuidado Yo me voy a esconder Por si llega a saltar Mucho slime ¡Parse! Dime Ayuda No lo puedo abrir Lo fuiste Vamos a ver ¡Oye! Aquí está ¡Oh! ¡Mira! Ven, ven, ven ¡Princesa! Vale ¡No! ¡Mira, ven, 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 ven! Con cuidado Oh por Dios Se untó todo ¡Esto está súper similar! ¡Uy! ¡El camarógrafo se nos desmayó! ¡Quedó impactado! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Las hojas! ¡Muestra al bicho! ¡Miren! ¡Miren! Un rinoceronte Con un cuerpo de... ¡No sé! Tiene solamente un ojo Y me encantan sus colores El color rosa y el verde Además Miren el slime ¡Morado! Está un poco pegajoso ¿Sabes qué hace eso? Mira Esto succiona el slime Miren Y ahí va chuchando Chuchando ¡Succionando! ¡Parse! ¡Se te está pegando! Mira, mira Ahí Ahí está succionando ¿Ves? Mira ¡Uy! ¡Suéltalo! Mira ¡Oh! ¡Se lo tragó! ¿Viste? ¡Se tragó el slime! Ahora ando a escupir el slime ¡Ay! ¡Ay! ¡Parse! ¡Se te quedó pegado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya se quita! ¡Ay! ¡Se te quita! ¡Se quedó pegado! ¡Ay! ¡Ay! Ya, 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 ya Ahora sí haz que escupa ¡Wow! ¡Se le está saliendo a los mocos! Ahora Es momento De continuar Viendo Los otros huevos Si salió ya Esta cosa Súper rara No me quiero imaginar Lo que hay aquí adentro De los siguientes huevos Vale Ten cuidado Porque ahorita Nos salió un huevo azul Y nos salió Este monstruo ¿Qué? ¡Vomita slime! ¡O se saca los mojos! ¡No sé! ¡Qué asco! Pero está bien Tendré mucho cuidado Ahora sí ¡Saca un huevo! ¡A ver! ¡Ay sí! ¡Wow! Mira Este sí parece un huevo de dinosaurio Sí Este sí es el color No como este azul Este parecía un huevo de... Un pitufo Sí Eso dijo No importa Abramos este Díaz Esto es negro Esto sí es un huevo de verdad Esto sí es azte Mira, se está rompiendo Sí ¿Qué le sale? Sí Ábralo A ver ¡Islam! Sí, Islam ¿Pero rojo? No sé Acá hay una bolsa De aquí ya no hay nada A ver Vean Al parecer Hay otro dinosaurio Dale, dale, abre A ver Vean esta textura A ver ¿Qué tiene por dentro? Es un dinosaurio Hay que armarlo Sí Acá hay más, vale Mira ¡La culita! ¡Oh, qué linda lagartija! Es una lagartija Es un tiranosaurio Rex No, un tiranosaurio Tiranosaurio Rex No importa Tiene una lagartija De 40 kilómetros por hora ¡Guau! O sea, corre demasiado Sí Y es muy fuerte Pero ¿Con estos bracitos ¿Será que va a ser muy fuerte? Yo creo No, no sé Es que está pequeño Bueno, sí Y también parece una lagartija Ya tengo ¿Qué es un tiranosaurio Rex? ¡Vamos con el último huevo! Sí Vamos a ver ¡Guau! Este es café Sí Como el anterior ¿Te ayuda? Bueno Esperame Dale tú ¡Ay, no! ¿Qué salió de acá? ¿Será un... 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 ¡Guau! Este también tiene slime Es el mismo slime No importa Pero bueno Abre la bolsa Con fuerzas Con fuerzas Es que tengo las manos resbalosas Vení te ayudo Espérate, Pati Ya te despedí Amé Bueno Dale con fuerzas Con fuerzas Vamos Sí Vamos Sí Con los dientes Como de costumbre ¡Vení! ¡Vení, chicos! Acá dice que es un... Brachosaurio Espérate, la cabeza se quedó acá adentro Ay Vamos a armarlo Guau Mira este dinosaurio Debió ser gigante Mira su cuello Sí Acá aparte dice Que pesaba 27 mil ¿Kilos? Pues sí, güey No mames Sí Sí Es muy lento Pobrecito Un Rex lo alcanzaría así de rápido Uy, ya vemos cuál va a ser la cena del Rex Sí Chicos, hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado mucho Y deja tu like si quieres que te regale este huevo Chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Chicos! 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 ¡Chicos!